Bueno, una vez le damos a conexiones, en cuentas, está la cuenta, por ejemplo, de Steam. Y aquí hay un botón que pone desconectar o conectar. Para que no lo puedo... Es que, claro, este vídeo no lo puedo hacer. Porque es mi cuenta privada. Os puedo ayudar en algo. Pero no presentando mi cuenta privada. No lo voy a hacer. El gilipollas no soy. ¿Me entendéis, no? Entonces, aquí hay una... En conexiones están las cuentas de Epic Games. Y aquí están las conexiones que hay de cuentas. Que están vinculadas de una a otra. ¿Vale? Esto sería de Epic Games. ¿Vale? Esto es de Epic Games. Os enseñaré también el de Steam. Pero esto está dentro de las conexiones de Epic Games. Y aquí es donde se conecta uno o se desconecta. Bueno, aquí es para desconectar. Claro, agua. Aquí lo tenéis. Conexiones. Soy tonto y la enseño. Aquí está. Conexiones Steam. Y aquí podéis darle desconectar o conectar. Muy simple. No tiene más. Y esto es la conexión en Epic Games. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.